A todos nos perjudica la subida de los combustibles, porque los combustibles mueven a todo, a toda la economía, sube todos los productos. ¿Pero por qué? Porque hay empresas en nuestro país que la constitución los ampara, que es el monopolio. Y cuando hay monopolio, hacen lo que se les viene en gana, no les interesa al pueblo. Lo que les interesa solamente es su bienestar económico de unos cuantos. Entonces, muchos decimos equivocadamente, Pedro Castillo no hace nada, ¿por qué no interviene a estas empresas que suben los productos de primera necesidad? Pero lamentablemente él no puede hacer nada, ¿por qué? Porque está atado de pies y manos. Porque la constitución del 93, que fue, digamos, elaborada por un delincuente, el señor Fujimori, todos lo sabemos, eso no es un secreto, en lo cual ampara y defiende a todos los monopolios para que ellos hagan lo que se les viene en gana. Y dice bien claro, en el artículo 62, dice bien claro, de nuestra constitución, dice, ninguna autoridad puede intervenir cuando una empresa es conceccionada o privatizada, amparada en la ley. ¿Qué quiere decir? Que ninguna autoridad ni el presidente puede intervenir a estas empresas que están haciendo lo que ahora están haciendo estos compatriotas. ¿Qué plantearía en otras palabras? ¿Que se disuelva la constitución y que se emita una constitución acorde a los intereses del pueblo? Mire, la solución para todo esto, porque si no se cambia la constitución o no se modifica la constitución, ningún presidente entre quien entre, sea de izquierda o de derecha, no va a poder hacer nada, porque lamentablemente no pueden irse por encima de la constitución, porque la constitución, sea buena o sea mala, es la ley de leyes. Pero ojo, ninguna constitución del mundo está por encima de la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? Somos todos los que estamos acá, todo el pueblo, a nivel nacional. Somos la máxima autoridad. Pero si la máxima autoridad, como estamos ahorita, exigiéndole ya a nuestro representante, que es el presidente, entonces, nuestro presidente ya tiene que poner mano dura por encima de la constitución, porque ¿quién se lo está pidiendo? La máxima autoridad, que somos nosotros, que estamos por encima de la constitución. Pero él ya dijo que no va a cambiar la constitución. Pero si nosotros como máxima autoridad se lo pedimos, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Claro, él no lo va a hacer, pero nosotros le vamos a decir que lo haga, porque esa es la solución de todos los males que existe en nuestro país. Si no se cambia la constitución, seguiremos como estamos y va a ser peor más adelante.